Bueno, mi nombre es Frank Martínez, soy entrenador personal y preparador físico de EntrenamientoCiclismo.com y os voy a mostrar los ejercicios tanto de fuerza como de movilidad para que apalear esos problemas de rodilla o de espalda y que tengamos claro que esos ejercicios de compensación nos van a solucionar el problema. Hemos estado hablando de esos problemas de rodilla y esos problemas de espalda y cómo solventarlos. Y una de las soluciones era haciéndonos una biomecánica donde habéis visto que todos esos problemas se pueden solucionar con una postura o con las calas o la altura, viendo un poquito esa dinámica. Ahora os voy a hablar un poco de las otras, vamos a decir, cualidades físicas básicas que tenemos que adaptar un poquito a esos problemas, ¿vale? O sea, está claro que nosotros entrenamos y la cualidad física básica mayoritaria es la resistencia. Ahora, hay otros dos bloques que tenemos que tener en cuenta para estos dolores. Uno es el trabajo de fuerza, ¿vale? Y el otro es el trabajo de flexibilidad, que no nos podemos olvidar. El trabajo de fuerza, pues bueno, está mucho más en auge que anteriormente y quién no ha estado en un gimnasio trabajando el trabajo de compensación, del trabajo de tren inferior o el trabajo de tren superior. Que eso es uno de los, digamos, de unos de los beneficios, ¿no? De uno de los objetivos del trabajo de fuerza, que es apalear las posibles lesiones musculares o articulares que podamos tener. Tanto a tren superior, como hemos hablado, de los dolores de espalda, como de tren inferior en los problemas de rodilla. Compensando toda esa musculatura, tanto de tren superior como de tren inferior, compensaríamos o trataríamos de evitar esos problemas de espalda o de que desaparecieran. Dentro del trabajo de fuerza no nos podemos olvidar de la parte del core. El trabajo medio o la zona media del cuerpo es muy importante, sobre todo para los problemas de espalda. Tener el tren medio fortalecido y trabajado, lo que va a evitar es que tengamos esos dolores, sobre todo de la zona lumbar o incluso de la zona cervical. Porque al final el core no es solo la zona central, ¿no? La zona posterior de la espalda se trabaja toda la parte de los erectores de columna, todos los multífidos, cuadrado lumbar. Entonces esa zona posterior también es parte del core y no nos podemos olvidar. Bueno, dentro de estos dos bloques, ¿vale? Tan importante, o estas dos cualidades físicas básicas que tenemos que trabajar como compensación o como mejora de nuestra condición física, hemos hablado de la importancia de la fuerza, ¿vale? Para apaliar estos dolores tanto de espalda como de rodilla. Pero yo me voy a meter más por lo que ya la experiencia me da. Es, trabajamos la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad es la cualidad física básica olvidada. ¿Y por qué hablo de esto? La flexibilidad, como su propio nombre indica o su definición, es movilidad articular y elongación muscular. Y esto se traduce en que nuestro cuerpo tiene que tener una determinada movilidad de cadera o movilidad de espalda para que no tenga esos problemas que antes comentábamos. Entonces, hay una cosa muy importante que siempre digo a la gente que viene a verme, ¿no? Y hacemos una valoración. En esa valoración, ¿sabéis cómo tenéis los músculos? ¿Acortados o no acortados? Dentro del ciclismo hay varios músculos muy importantes que debemos determinar para saber si está generándonos un problema. Uno de ellos es el isquiotibial. El isquiotibial es uno de los músculos más importantes para los problemas de espalda. ¿Por qué? Porque su acortamiento me va a limitar esa, digamos, esa movilidad lumbopélvica, tanto en retroversión o en interversión. Y cuando yo voy posicionado en la bicicleta, este acortamiento lo que me va a provocar es que vaya tirando más de esa zona lumbar. Entonces, ¿tengo acortado el isquiotibial? Pues tendría que valorarlo, ¿vale? Otro de los músculos que implican mucho en esa flexión de cadera, lógicamente, es el psoas, que es un músculo que va desde atrás adelante, que la gente se piensa que solo es este músculo que hace el flexor de la cadera, ¿no? No, no. El psoas viene de aquí, pero viene hacia las últimas vértebras lumbares, por lo que me flexiona si lo tengo acortado. Entonces, necesito liberarlo para tener una mayor movilidad y, por lo tanto, no tener esa espalda condicionada en esas posibles molestias lumbares. Bueno, una de las cosas más importantes en el ciclismo es saber si una vez que he hecho la biomecánica, estoy bien posicionado y el biomecánico ya me ha confirmado que estoy bien posicionado en la bici, es, ¿tengo alguna patología asociada? Los problemas de espalda o de rodilla muchas veces vienen derivados de las descompensaciones, ¿no? A nivel muscular o a nivel articular. Y la columna vertebral tiene determinadas patologías que me pueden provocar dolores. Por ejemplo, tengo escoliosis, tengo cifosis torácica o tengo hiperlordosis. Luego, en temas de rodilla, tengo una cadera más alta que otra. Todo eso sería bueno valorarlo. O sea, con un profesional, al igual que vamos a un biomecánico, puedo ir a un rehabilitador, un entrenador personal, que me pueda decir cómo está mi musculatura o incluso hacerme una valoración detallada de cómo está mi cuerpo, ¿no? A nivel, sobre todo, de la zona más importante del cuerpo, que es la columna vertebral, con dos cinturones básicos. El cinturón pélvico y el cinturón escapular. Y eso me condiciona a las posturas. El cinturón escapular, yo puedo estar todo el día como estamos, ¿no? Sentado, flexionado, en la bici, flexionado. Entonces, necesito saber cómo estoy, cómo tengo esa postura y valorar esa postura. Y con eso, lo que os decía anteriormente, el trabajo de la flexibilidad que va a ir orientado a que mis articulaciones sean más movibles y que recuperen esa movilidad natural que tiene. Que al final, del día a día, de nuestras horas de entrenamiento en la bicicleta o incluso el trabajo de fuerza, se va perdiendo. Hemos hablado de la teoría, ¿vale? La teoría está muy bien, pero ahora necesitamos práctica, ¿no? Necesitamos saber qué ejercicios tenemos que hacer para compensar nuestra musculatura y hacer esos ejercicios que me van a evitar esos problemas tanto de rodilla como de espalda. Vamos a empezar por la fuerza, porque vamos a hablar de la fuerza y la flexibilidad. En ejercicios de fuerza hay varios ejercicios que no pueden faltar, ¿vale? Es trabajar la parte del tren inferior y ¿qué vamos a trabajar? Pues ejercicios tan básicos como la sentadilla. Vamos a trabajar las zancadas a un banco, a una silla, a una escalera, que son ejercicios de empuje y vamos a trabajar muy bien la parte del cuálices y del glúteo. No puede faltar el empuje de cadera o hip thruster, que al final es sentarnos en una silla para empujar y trabajar nuestro glúteo, que el glúteo es uno de los mayores estabilizadores que va a provocar que nuestra espalda esté protegida y movilizadores en la bici. Por lo tanto, no dejéis de trabajar el glúteo, que es muy importante en nuestro trabajo de compensación de fuerza. Y por último, vamos a hacer unas zancadas atrás, que al final una zancada atrás lo que voy a trabajar es un poco toda la parte posterior. Las zancadas atrás se pueden determinar con la inclinación del tronco. Si hago una inclinación mayor, al hacer la zancada, voy a implicar más la musculatura del glúteo isquiotibial y, sin embargo, hago una zancada atrás con el tronco más recto, voy a implicar más la musculatura anterior o del cuálices. Ahora vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar con el primero, uno muy básico, que son las sentadillas. En este caso, para que cualquiera lo pueda hacer en cualquier lugar, no hace falta que tengamos una máquina para hacer una sentadilla con barra y demás, tenemos unas mancuernas. Vale, punto número uno, muy importante, ¿cómo las cojo del suelo? Porque la mayoría de la gente, ¿qué haría? Cogerlas así. Cuando yo las levanto, todo el peso, ¿dónde va? A la zona lumbar. ¿Qué me puedo hacer? Daño. El, ¡ay, que me he hecho! No. ¿Cómo hago? Pues hay dos formas de cogerlas. Primero, con la espalda recta, yo bajo, como si fuese a hacer otra sentadilla, ya las cojo y ya me coloco para hacerlas. En la otra forma de cómo cogerlas, sería haciendo un peso muerto a una pierna. Yo lo que voy a hacer es cogerlas y así no me hago daño en la espalda. Ahora voy a hacer la sentadilla. Lo que voy a hacer es un trabajo, ¿vale? De tren inferior, trabajando, bajada, va, lenta y subida más rápida. Me voy a poner de lateral para que veáis que mi espalda al bajar atrás, que me voy a sentar, mi espalda está recta. Como veis en la sentadilla, es muy importante la bajada lenta, pero sin embargo la subida muy rápida. ¿Para qué? Para potenciar esa explosividad y que gane esa fuerza en la fase concéntrica. Y otra cosa muy importante en la sentadilla es la respiración. Cuando yo suelto el aire es cuando hago la fase más rápida o más concéntrica. Otro de los básicos va a ser la zancada a un banco o la zancada arriba, ¿vale? Porque es un ejercicio muy transferible para la bicicleta. ¿Por qué? Porque yo voy a coger y voy a coger mi peso, ¿vale? Que si no tenemos el nivel adecuado, pues la hago sin peso, que ya mi propio peso ya es un añadido interesante. Entonces, coloco la pierna en el banco, ¿vale? Cuidadito que la rodilla no se me vaya hacia adelante, sino simplemente en esa flexión de 90 grados voy a hacer un empuje, ¿vale? Hacia arriba. Igual. ¿Vale? Y bajo un poquito dentro de lo que se pueda más lento. Subo arriba y bajo más lento. Subo arriba y bajo más lento. Importante la respiración, que la fase esa rápida y concéntrica, lo sueltes. Que no vaya haciendo ya cuando me acuerde, respire. Pues no. Vale, un detalle a tener en cuenta son el tipo de material que utilizo para el entrenamiento. Bueno, ahora voy con indumentaria ciclista, ¿no? Pero bueno, que para el gimnasio, ropa deportiva. Es muy importante el calzado que utilicemos para el trabajo de tren inferior. ¿Por qué? Porque yo necesito estabilizar el pie para hacer los ejercicios. Yo si me pongo una zapatilla de running, que ahora mismo no sería la adecuada y me la he puesto a posta para que lo podáis ver, sería que una zapatilla de running tiene mucha amortiguación y eso me va a inestabilizar en algunos ejercicios donde yo necesito apoyar bien contra la plataforma, ya sea elevada o sea en el suelo. Por lo tanto, os aconsejo que tengáis una zapatilla plana, como puedan ser unas converse, unas bands o unas zapatillas de crossfit que también tienen la suela bastante plana. Por último, vamos a meternos con el empuje de cadera, del hip thruster que es para glúteo, es el mejor ejercicio para trabajar puramente el glúteo, ¿vale? Entonces, necesito un banco o una superficie en la que vaya a colocar la espalda detrás y puedo utilizar pues un disco, una mancuerna, algún material que me pueda poner encima de lo que es la cadera, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer para posicionarme? Lógicamente, me coloco el material cercano al ejercicio, me siento, lo que voy a hacer es, ¿dónde me coloco? Pues, para subir un poco los codos aquí y luego posicionar la zona escapular en la parte del banco. ¿Lo veis aquí? Ya tengo las escápulas apoyadas. El cuello que no esté en flexión, que esté en su posición natural, ¿vale? Lo que voy a hacer es colocarme el peso, lo coloco aquí y la posición de las piernas es importante para que yo al trabajar en el empuje de cadera apriete con los glúteos para subirla, ¿vale? Y es muy importante no cometer el error de alejarme con los talones porque entonces la tensión iría hacia los isquios y tampoco cometer el error de flexionar demasiado la rodilla para traerme las piernas hacia mí. Entonces, posición de 90 grados y cuando subo me quedan alineadas, ¿vale? la cadera con la rodilla en 90 grados y entonces bajo subo ¿de acuerdo? Aguanto un par de segunditos para notar bien la contracción del glúteo, ¿vale? Bajo y aquí quitaría mi peso y a por la siguiente serie. Hemos hablado de ejercicios básicos de la parte inferior pero en el trabajo de fuerza no puede faltar el trabajo de tres superior sobre todo si tenemos problemas de espalda, ¿vale? para los problemas de rodilla lógicamente parte inferior pero para los problemas de espalda lógicamente la parte superior. Hay muchos ejercicios con máquinas, con mancuernas, la cuestión es trabajarlos. Yo os voy a dar unas recomendaciones de unos ejercicios que con unas gomas, ¿vale? que las gomas pueda haber de diferentes resistencias me van a compensar la espalda. En este caso estas gomas que vienen con unos manerales pero pueden ser gomas normales donde yo agarre de ellas, ¿vale? Me voy a colocar la goma hacia una columna hacia un sitio donde la pueda colocar y lo que vamos a hacer es un remo, ¿vale? Es importante que en este ejercicio la postura, ¿vale? La postura vamos a activar el core, vamos a trabajarlo para no sacar el culo o hacer un ejercicio en la que la posición de la espalda esté flexionada otra vez como en la bici, no, no. Mi postura bien colocada, ¿vale? Intento hacerme una alineación de la columna, ¿vale? Una pequeña flexión de cadera para estar ahí y lo que voy a hacer a trabajar aquí es un remo, ¿vale? Trabajar la flexo-extensión de los codos, ¿vale? Trabajando, llevando los codos hacia atrás, ¿vale? Y aquí soltaría aire al hacer la contracción. Lógicamente el trabajo excéntrico lo haría un poquito más lento para yo para no hacer inercias. Ese es número uno. Y luego, otro ejercicio que no puede faltar en vuestra rutina sería un trabajo para la parte escapular. El hombro posterior, trabajo de escápula, hay varias opciones. Uno, con brazos extendidos atrás, trabajo con los brazos extendidos y lo que hago es llevarme las manos hacia atrás y a la altura del hombro, ¿vale? No, bueno, podría hacer una variante un poquito más abajo, pero yo los ejercicios hacia arriba los evitaría por el tema del hombro, más bien a la altura o como mucho hacia abajo. Y luego, inclusive, si tengo mucha molestia incluso de hombro, podría trabajar en los rotadores, que en este ejercicio con gomas llevaría los codos pegaditos al cuerpo y lo que hago es una rotación externa del hombro llevando la mano hacia afuera, ¿de acuerdo? Esos no pueden faltar en vuestra rutina para compensar la musculatura de la espalda que me va a hacer que esos dolores se vayan disminuyendo o desapareciendo. Bueno, ahora vamos a trabajar la flexibilidad que como os he dicho la flexibilidad se traduce en qué? Enlongación muscular y movilidad articular. No puede faltar la movilidad articular en las lesiones de espalda ¿por qué? Porque yo la espalda la tengo que tener movible, dinámica. Entonces, hay ejercicios básicos, ¿vale? que habréis hecho seguramente, pero yo os lo voy a recordar. Dos ejercicios de cuadrupedia que no pueden faltar son el gato y luego vamos a hacer uno de pierna y brazo contrario desde cuadrupedia. Entonces, el gato tiene muchos nombres, pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una extensión de espalda abriendo la espalda desde la zona cervical a la zona lumbar, ¿vale? Y en esa fase lo que voy a hacer es, como estoy expandiéndome, coger el aire, ¿vale? Hacer una inspiración y luego lo que voy a hacer es una flexión y lo que voy a hacer ahora entonces es vaciarme, ¿vale? Para que esa expulsión del aire me ayude a flexibilizar todavía más lo que es toda la columna vertebra. Insisto, desde el cuello hasta la zona lumbar. Vamos a por ello. Fase inspiratoria. Lo que hago es una extensión de espalda desde la cabeza hasta el culete. abro todo y lo que hago al contrario es vaciarme, movilizar toda la columna. Fijaos todo el rango de movimiento que debería tener la columna o bueno, a lo mejor a mí me falta algo pero bueno, tiene bastante movilidad para darle esa flexibilidad articular a dos cinturones muy importante como os he dicho antes. El cinturón escapular y el cinturón pélvico. ¿Vale? Este ejercicio libera mucho la espalda y además de liberarla vais a notar si tenéis limitaciones en este cinturón o en este porque lógicamente eso es lo que me va a dar movilidad en toda la espalda en toda la columna vertebral que se articula por arriba con los brazos y cabeza y abajo se articula con las piernas. Entonces tenemos que tener esa movilidad. Vamos al segundo ejercicio. También partimos de la posición de cuadrupedia. Zona neutra de la espalda es decir aquí no hacemos ni una extensión ni una flexión dejamos la posición natural de la zona lumbar. La cabeza igual en su posición natural no hago una flexión ni estoy en extensión. Parto de una posición neutra inspiro desde la posición de parada y lo que voy a hacer es alargar la mano hacia adelante y la pierna hacia atrás y lo que no voy a hacer en este ejercicio es una extensión no voy a hacer una elevación hacia el techo se trata de alargar hacia adelante y hacia atrás porque yo quiero como tirar de dos puntos que sería la mano y la pierna en diferentes en diferentes direcciones ¿vale? Entonces cojo aire y ahora tiro la mano hacia adelante y la pierna hacia atrás y la pierna no se dirige con la puntera se dirige con el talón y y al soltar el aire y la posición final aguantar un par de segunditos intentar elongar todo lo que podáis para que esas articulaciones ganen en esa movilidad y en esa elongación ¿vale? Entonces vuelvo a repetir cojo aire suelto estiro alargo el hongo ¿vale? vuelvo cojo y suelto aquí de vez en cuando tengo que chequearme si tenéis un espejo mucho mejor porque así veo como tengo la espalda como tengo el cuello como tengo el culete porque lógicamente los ejercicios se tienen que hacer bien para no lesionarme tampoco ¿de acuerdo? y si no sabéis hacerlos os recomiendo que lo valoréis con un profesional otro ejercicio que no puede faltar para la movilidad y para darle un poquito consistencia ¿no? a todo el complejo lumbopélvico es el puente de glúteo ¿vale? desde una posición tumbada boca arriba con piernas flexionadas manos a lo largo del cuerpo y cabeza apoyada en el suelo lo que voy a hacer desde esta posición es inspirar coger aire para inclusive hacer una anteversión pélvica y llenarme para luego contraer abdomen y contraer glúteo para elevar y hacer una elevación de cadera para alinearla en diagonal hacia las rodillas bajo despacito y vuelvo a iniciar otra vez la fase cojo y suelto estabilizo y notar como al empujar el suelo contra los talones contra el suelo me eleva y me contrae el glúteo ¿vale? esto lo que va a hacer es movilizar la zona y fortalecerla también activar los músculos de la cadena media del cuerpo lumbopélvica ¿de acuerdo? aquí es muy importante los pies no los puedo tener muy pegados al glúteo porque entonces fijaos como está mi rodilla y aquí implicaría mucho el glúteo pero la ejecución no sería adecuada al igual que si yo elevo o sea distancio mucho los talones al elevarme lo que voy a notar mucho es la implicación de los isquios que van hacia el glúteo aquí está tirándome mucho la parte más superior de los isquios entonces yo lo que hago es una flexión ¿vale? donde tenga un ángulo adecuado entre lo que es la pierna y el muslo para elevar y al subir hacer buenos ángulos otro ejercicio que vamos a trabajar no solo la estabilización o movilización de la cadena de lumbopélvica lo que vamos a tratar también es de elongar la parte digamos escapular que os he dicho que también es prescindible para darle movilidad de rango de movimiento a esta articulación ¿vale? entonces vamos a partir también de una posición de tumbado boca arriba con piernas flexionadas y lo que voy a hacer en esta posición es elevar los brazos ¿vale? colocar bien en la colchoneta ahí perfecto en la posición ¿vale? de brazos elevados ¿vale? hacia arriba lo que voy a hacer en esta posición es lo primero es coger aire llenarme inclusive hacer una pequeña anteversión para movilizar la zona de la cadera y luego lo que voy a hacer es apretar ¿lo veis? como basculo la pelvis y estirar los brazos hacia atrás pero hacia adelante ¿vale? no intentar llegar porque al llegar abajo a veces si tengo falta de movilidad escapular pues me va a condicionar la espalda me va a elevar o sea es decir que yo en esta posición cojo aire bloqueo y suelto no se trata de hacer muchas repeticiones sino de ser consciente de la respiración de cómo tengo la zona media esta zona pélvica y luego cómo estiro la zona escapular ¿vale? es muy importante porque si me veis en una posición vertical no horizontal me voy a colocar como si estuviese tumbado yo cuando hago una extensión de brazos atrás ¿qué le pasa a la espalda? ¿lo veis? que se me va hacia atrás o sea yo si no tengo que me falta un poquito de ahí de flexibilidad en el hombro lo que hago es para llegar más atrás compensar con esto eso no quiero que pase ahí abajo entonces ¿cómo lo hago? pues lógicamente si yo activo el glúteo para estabilizar la zona central y hago una extensión hacia arriba y hacia atrás esto ya está estabilizando y por lo tanto no se me va hacia atrás entonces en ese ejercicio que acabamos de ver lo importante es saber estabilizar esta zona para movilizar la zona superior estabilización lumbopélvica movilización escapular y tengo ahí esa parte de movilizaciones con respiraciones con respiraciones y movilizando toda la columna vertebral en las dos partes que estamos trabajando para evitar dolores de espalda vamos a seguir con los problemas de espalda ¿vale? en este caso estos ejercicios que para mí deberías deberíais incluir para compensar la musculatura de la cadena posterior porque al final la espalda sufre mucho sufre mucho en las posiciones de la bici en las posiciones del día a día entonces todo el día tendemos a ir a una flexión ¿no? una flexión tanto a nivel de escápula ¿vale? con los hombros hacia adelante en una posición sentado todo el día en una oficina en la posición de flexión que tenemos básicamente en la bici entonces ¿qué tenemos que compensar para evitar esos dolores de espalda a nivel de cuello incluso lumbares como nos comentaba antes Javier? pues lógicamente la cadena posterior ¿vale? vamos a trabajarla tumbados en una cochoneta que lo podéis hacer en casa diez minutillos con todos estos ejercicios que nos van a compensar esa musculatura y os aseguro que vais a notar cosas beneficiosas para vuestra espalda este ejercicio que lo vamos a hacer tumbados boca abajo vamos a hacer elevaciones ¿vale? contrarias contralaterales de pierna y brazo contrario para obligar a la escápula a trabajar en elevación y contrariamente a la zona opuesta a elevar la pierna para activar también esa musculatura digamos en cadenas cruzadas ¿vale? entonces me voy a colocar tumbado boca abajo ¿vale? la cabecita bien apoyada contra el suelo y lo que voy a hacer ahora es subir soltar aire y aguantar un par de segundos bajo cambio suelto aire aguanto un par de segundos y vuelvo a bajar subo suelto aire bajo suelto aire aguanto ¿de acuerdo? en estos ejercicios lo que estoy haciendo es potenciar la musculatura posterior desde la zona alta del hombro escápula homoplato y vamos trabajando en diagonal a la zona contraria lumbar con activaciones de todos los músculos que se insertan en esas dos cadenas en la cadena lumbopélvica y en la cadena escapular y eso lo que me va a compensar es toda la musculatura que tenemos vamos a decir poco trabajada ¿vale? porque los extensores de columna son fundamentales para evitar esas lesiones que tenemos en la columna tenerlos potenciados y movilizados ahora siguiendo un poco la dinámica de ejercicios que vamos a trabajar simplemente en el suelo con una colchoneta tumbados boca abajo vamos a trabajar lo que os decía antes con las gomas bueno no tengo goma pues bueno os voy a dar otra alternativa para potenciar esa escápula para potenciar ese hombro ¿vale? para que ese cuello se quede más protegido ¿de acuerdo? ese hombro o ese cuello o ese hombro entonces me voy a tumbar boca abajo lo que voy a hacer es colocar los brazos en cruz y lo que voy a hacer ahí es unas elevaciones ¿vale? hacia arriba de los brazos juntando las escápulas lo que tengo que tener cuidado aquí es de no hacer este gesto que ahí estoy trabajando mucho el cuello por lo que si estoy ahí descendiendo un poquito la escápula lo que voy a hacer ahora aquí es juntarla ¿vale? y unirla y una cosa muy importante va a ser la respiración incluso la activación de la zona media antes de hacer una elevación cojo aire aprieto glúteo para estabilizar la zona media porque el glúteo es estabilizador y ahora hago una elevación soltando el aire bajo y relajo todo cojo aire coloco ¿vale? y ahora suelto aire ¿de acuerdo? entonces en esos ejercicios en los que voy a trabajar ¿vale? la escápula y la parte posterior de la zona alta de la espalda me compensa esa musculatura que normalmente está así y ese ejercicio simple me va a evitar muchas molestias incluso a nivel de la zona interna de la escápula que ¿quién no se ha quejado de pues tengo la zona de la escápula un poco contraída porque seguramente la tengas muy descompensada muy poco fuerte entonces vamos a trabajar la compensación con estos ejercicios que seguro que te ayudarán hemos dicho que la flexibilidad es movilidad articular que acabamos de ver ejercicios que no que os aconsejo que hagáis y que no pueden faltar en ese trabajo ¿no? de compensación y ahora vamos a trabajar a elongación muscular lo que se llama estiramiento estirar ¿no? pero es una elongación lo que estamos haciendo es intentar alargar el músculo ¿vale? no nos confundamos que la flexibilidad siempre va a una articulación que es flexible pero luego para ser flexible necesita que esos rangos de movimiento los tenga adecuados con la musculatura que si está cortada me lo va a limitar ¿de acuerdo? ¿qué músculos no pueden faltar dentro de esas lesiones por ejemplo de rodilla o esas lesiones de espalda? pues hay varios músculos que no pueden fallar uno de ellos lo hemos dicho antes que lo hemos dicho en el trabajo de fuerza y en la biomecánica el isquiotibial por lo tanto isquiotibiales ¿vale? que es un músculo que va de la tibia al isquión por eso se llaman así lo que voy a hacer es intentar estirar ¿vale? si no llego me puedo colocar las manos en el muslete e inclinar el tronco hacia abajo y mantener una posición durante un tiempo y muy importante manteniendo y escuchando al músculo con una respiración voy una respiración pausada porque si yo tiro y hago ese gesto de ¿eh cómo me tiro? y estoy todo el rato luchando contra ese músculo no se va a estirar o sea lo más importante y si no llevo una extensión de rodilla podría inclusive meter una variación en la que hago una flexión de rodilla llego al suelo porque vais a llegar y desde ahí ¿qué hago? ¿qué hago? pues llevar el culete para atrás y ahí va a tirar igualmente y vais a estar más cómodos pero tengo que soltar aire intentar no luchar contra ese estiramiento intentar educarnos para que estiremos y el músculo se relaje porque los estiramientos o la elongación muscular si hay una tensión inadecuada el músculo no se va a relajar ni se va a estirar ¿de acuerdo? entonces punto número uno o músculo número uno isquiotibial vamos al segundo músculo que también si está cortado os he dicho que provoca flexión de cadera y me puede provocar dolores lumbares porque el psoas parte de la zona de atrás y se va hacia la zona delantera pues vamos a estirar el psoas ¿cómo? de la otra posición ¿vale? puedo partir a una flexión de rodilla y entonces ya lo que voy a hacer es intentar empujar el cuerpo hacia adelante para abrir este ángulo ¿vale? de esta pierna que estoy estirando en este caso el psoas derecho y lo que hago es abrir para notar ese estiramiento ¿de acuerdo? si veis que no notáis mucho el estiramiento llevo la espaldita para atrás y entonces ahí abro un poquito más el ángulo y si todavía no notáis nada inclusive puedo como en un trabajo los que hagáis yoga pues en esta posición donde yo elevo los brazos y además abrís todavía más el psoas músculo 2 psoas y acordaros de respirar voy notando como estira y como voy soltando el aire manteniendo 45 segundos un minuto por cada músculo o por cada estiramiento de cada parte del músculo que estamos estirando vamos a ir al tercer músculo importante lógicamente el cuádrices ¿vale? el cuádrices se puede estirar desde esta posición pero si veis que os resulta muy desequilibrante porque en este caso lo que voy a hacer es cogerme el cuádrices en esta posición veis que me puedo desequilibrar fijar un punto y coger ahí el cuádrices para estirar muy importante ese no estoy así en flexión sino que estiro la espalda para abrir el ángulo y notar más este estiramiento si vemos que aquí tenemos un desequilibrio muy grande a la hora de estirar el cuádrices lógicamente me puedo levantar para hacer un estiramiento más más cómodo entonces lo más importante es que lo note que no note desequilibrios y que esté estirando un error muy común es llevarse la cadera hacia atrás ¿vale? la anteversión no yo lo que hago en este ejercicio siempre es una pequeña retroversión o activar el abdomen para tirar luego para atrás del pie entonces lo que estoy haciendo es fijar este punto para tirar el otro punto distal que sería la rodilla para atrás entonces ya está tirando el cuádrices si me llevo este punto para atrás ahí pues lógicamente no me está tirando y la pierna la tengo en el cuello ¿no? al final tienes que fijar este punto y tirar para arriba un ejercicio que no puede faltar es el estiramiento del glúteo el glúteo además se carga por el piramidal como os he dicho en otras ocasiones es un músculo movilizador en la bici entonces lógicamente se carga y el glúteo también hay que liberarlo para que la cadera también se libere un glúteo al final muy fortalecido también me puede provocar que no me que esa limitación entonces a mí me gusta estirar una superficie elevada que sea un banco sea una silla sea un sillón lo que sea o una valla donde yo pueda y yo voy a subir lo que es la rodilla al banco si tenéis flexibilidad en la cadera en la rotación puedo inclusive colocarlo para luego la otra rodilla en el suelo y de ahí ir hacia adelante con tu propio peso vas a notar una activación en ese estiramiento muy buena además aquí es muy cómodo porque ahí lo que voy a hacer es soltar aire relajarme y luego buscar un poquito ángulos en los que yo pueda estirar otras zonas del glúteo que veis que esta posición en la rotación no podéis pues lógicamente voy a quitar el pie del banco o de la superficie elevada voy a colocar la rodilla en el banco vale más flexionada pero sin tanta rotación y voy a hacer lo mismo lo que hago ahora es una flexión de tronco me vengo sobre esa pierna que está sobre sobre la superficie elevada del banco o similar y ahí aguanto vale que veo que ya va bien la cosa pues intento subirla un poquito más o girarme yo que cuando yo me giro vais a notar una implicación mayor sobre el glúteo de acuerdo entonces este os aconsejo que no lo dejéis de hacer o introducirlo si no lo hacéis bueno ahora vamos un poquito a estirar la zona hemos hecho ejercicios básicos de la parte inferior pues vamos a ir a la zona de la espalda a la zona de la parte superior para descargar también zonas muy importantes como pueda ser la zona lumbar o inclusive la zona más media o alta de la espalda en este primer ejercicio que no que al final es muy sencillo lo que voy a hacer es elevarme con las dos piernas hacia mí hacia el pecho vale uno de los brazos lo voy a dejar en el suelo y la cabeza en el suelo lógicamente y lo que voy a hacer es irme hacia el lado contrario de la mano que está en el suelo vale si llegáis al suelo perfecto y aquí lo que vamos a hacer es intentar llevar esta parte hacia allá y esta parte más baja hacia allá con lo que lo que vamos a notar es una liberación del cuadrado lumbar de la zona lumbar derecha que es el lado que estamos estirando muy importante acordaros la respiración si no tenéis esa movilidad os aconsejo vale que lo que tengo que hacer es una vez que tengo aquí es ir un poquito o a posicionar esta pierna de abajo la otra se queda y ir un poquito ahí ya lo noto pues ahí paro vale que no hace falta que lleguéis totalmente a dirigirla las dos piernas al suelo de acuerdo luego pues cambiaría vamos a este lado y lógicamente vamos aquí y con esta mano inclusive giro o tiro de las piernas hacia el lado contrario de la mano que está en el suelo y por último hay un ejercicio que es muy sencillo vale que va a flexionar mucho la cadera va a flexionarme y va a estirarme la espalda es un ejercicio tan básico como el de sentarme con el culete en mis talones y lo que voy a hacer es flexionar el tronco hacia adelante posicionar las manos en el suelo y ahí lo que voy a hacer es intentar soltar el aire y relajarnos para estirar muy bien la parte media y alta de la espalda sobre todo a nivel vale más del dorsal ancho del dorsal largo más que la zona más baja como en el otro ejercicio y si tenéis problemas de espalda sobre todo a nivel lumbar este ejercicio al flexionar y liberar la zona de aquí de la zona más baja de la espalda la zona lumbar vais a notar que pues es verdad que me quita o cuando lleváis 5 horas encima de la bici que dolor de espalda este ejercicio tan simple que relaja vais a notar un poquito la liberación lumbar probadlo es muy común vale a lo mejor tener un acortamiento o una musculatura del cuálices o de algún músculo como el psoas incluso isquio muy acortada por lo que en vez de llegar a los talones normalmente os vais a quedar en esa posición en la que ya no me den más los cuálices no pasa nada yo desde esa posición también estiraría y luego lo que haría es tratar de poco a poco vale pedirle al cuerpo que vaya bajando por eso es tan importante la flexibilidad porque si yo no la trabajo voy a seguir acortado o voy a seguir teniendo músculos descompensados y eso en que se traduce en que tenga problemas a nivel de espalda o a nivel de otra articulación que me esté dando problemas por un acortamiento o una falta de movilidad articular así que os invito a que probéis estos ejercicios que estoy convencido de que os van a solucionar parte de vuestros problemas bueno amigos por concluir para eliminar esos dolores de espalda o problemas de rodilla que tenemos que hacer biomecánica importantísimo o una valoración funcional para ver mi movilidad y mi fuerza y con esos ejercicios que os hemos mostrado estamos seguros de que muchos de vuestros problemas van a desaparecer así que a por ello y y y y y y y